Veselinovic, 21 añitos también, serbio, bueno, bastante alto, casi cerca del 1,90 aproximadamente. Sí. Defensa central, por lo que veo aquí. Sí. Vale, cuéntame entonces. Pues yo lo catalogaría como central de la escuela serbia. Escuela serbia, muy particular. Es tipo grande, tipo elegante, contundente, pero sin ser feo de ver. No sé, por ponerte dos ejemplos, tres, un Jukic, un Vidakobi, un traque que tuvo el Betis alto, elegante, con buena salida de valor, la cabeza arriba. Si lo tengo aquí es porque me ha encantado, eso está claro, se da por hecho, pero me gusta muchísimo, me gusta muchísimo porque, igual que un delantero, es un poco indiferente que sea poco maduro. En un central, la madurez es necesaria, porque eres el último. Y este chico con 21 años, por movimiento, por colocación, por cómo gana los duelos, tú lo ves jugando y si no sabes la edad que tiene, dice, este chico lleva ya jugando 5 o 6 años en el fútbol profesional. Es muy seguro, ya te digo, muy bien colocado, muy inteligente, porque aunque no sea lento, pero gana duelos por colocación, por potencia, por zancada. Y la verdad es que es el futbolista de la Boibodina, de Novi Sad, ha tenido varias sesiones entre Vancouver, su equipo actual, y la Boibodina, que es donde se formó. Y lo llamativo es que a este jugador se le hayan escapado, o sea, se le haya escapado este chico a todos los equipos de Europa, porque además creo que Vancouver pagó un millón de dólares por él. Y con 21 años siendo internacional y absoluto, lo ha sido recientemente, hace poco, una o dos veces, pero me extraña que, porque además el futbolista serbio sí tiene cartel en Europa y tiene mercado. Lo que hace este caso más extraño, tanto por parte de los clubes a los que se le ha escapado este chico, como que se haya ido, bueno, volvemos a la misma coletilla, la MLS, que es una buena liga y tal. Pero a mí egoístamente me gustaría verlo toda la semana, pues eso, en una liga francesa, en una liga española, en una liga italiana, en la Premier. Yo creo que va a ser un central muy, 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 muy arriba en el escalafón de centrales en los próximos años, porque cuando lo he visto ha estado perfecto, perfecto. Además, por lo que tiene buen desplazamiento en largo, ¿no? Sí, tiene buena salida de balón en corto, tiene buen desplazamiento en largo, ya te digo, muy buena colocación, porque no es lento, pero al ser corpulento, pues se vale de mucha inteligencia táctica, la gran zancada, muy contundente, muy contundente. Ya te digo, sin llegar a ser excesivamente o innecesariamente agresivo, que tú lo veas y digas, se le va la pinza con las entradas, no, no, es muy elegante. Yo es que, te digo, el central serbio, este Subotic, por ejemplo, el que estuvo en el Borussia Dortmund, que aunque no es de nacionalidad estadounidense, pero de ascendencia balcánica, digamos, también engloba a los croatas un poco, ¿no? La misma escuela, o Bosnio. Y, y ya te digo, y la primera vez que lo vi no tenía todavía los 21, tenía 20 añitos. Y para tener esa edad me pareció muy maduro, muy, muy hecho, y me dio una sensación de ser un hombre a tener muy en cuenta en los próximos años. A la mínima que adquiera esa experiencia, porque lo comentabas que, bueno, que tiene esos 21 añitos, la mínima que tenga más experiencia, pues, tiene pinta de poder ser un líder, ¿no?, del, del, del equipo en general. Además, no sé si te suena Zipzig del Tenerife. Sí. Servio central también. Se me hace recordar un poco en ciertos aspectos, sí que es verdad que Zipzig tiene menos salida de balón, no tiene tanto desplazamiento largo, no, no se le da también esa, pero, esa salida de balón, pero sí que es verdad que tácticamente es un jugador que, 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 que son muy serios, ¿sabes?, que no, no son, no se, no se van tanto los partidos, sino que cumplen. Traen algo, traen algo de serie. Yo siempre creo que, en, 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 en cada, en cada puesto que hay en el fútbol, cada escuela es diferente y cada, y cada país o cada nacionalidad, cada nacionalidad, perdón, es buena en una cosa y, bueno, aunque los Zipzig y los Coratas son competitivos y los balcánicos en general, ¿no?, los borneos, los montenegrinos incluso, son competitivos y, bueno, en todas las facetas pero el central balcánico es muy peculiar por lo que estamos comentando. Tácticamente muy bueno, muy buena salida de balón, muy buena calidad técnica, ya le digo, para, yo cuando lo he visto, digo, un símil, salvando la distancia porque hablamos de dos, los dos nombres que hemos puesto, los tres, Subo, Tiki, Hablamos de futbolista calidad top y este chico tiene 20 años pero la madera esa que tú le ves se le puede asimilar y a mí me encanta, vamos, yo, ya te digo, yo no sé cómo se le ha escapado a los equipos europeos no lo entiendo porque además la Liga Serbia es un semillero brutal, Australia va para allá, Suiza va para allá, Italia mira mucho, Alemania ni te digo, no lo sé, la verdad, pero si sigue con esta progresión y si sigue sobre todo yendo a la selección que es habitual, que eso le da más caché, que tal, con muy buen nivel en general y por mucho crecimiento que tenga la MLS, me extrañaría mucho no verlo en Europa pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!